Ahora es el momento de encontrar otro camino, es el momento de no quedarse atrás La gente quiere cambiar nuestro destino, como en todo, como en todo el Uruguay Ahora Daniel, ahora la valleja, es el momento de crecer y de soñar Ahora Daniel, que viva la valleja, por eso todos estamos acá Ahora Daniel, ahora la valleja, a producir, a crecer y a trabajar Ahora Daniel, que viva la valleja, por eso todos estamos acá Ahora Daniel, ahora la valleja